buenas tardes mi gente miren andamos aquí buscando chucata de mezquite para la gente que ya conoce lo que es la chucata es algo no muy dulce pero es algo natural desde que estábamos niños me tocó juntar chucatas panal de abejas y tallas de los dulces de los niños antes y ahorita pues aquí andamos recordando un poquito de la niñez me andan acompañando mis papás pero mis papás andan por allí contando chucata y mis hijos, mi esposa, recordar la chucata y a los niños enseñarles lo que es la chucata porque no la conocen ahorita muchas personas no le llaman la atención no les gusta pero ahí para que me acompañen un pequeño video y vámonos de la famosa chucata aquí miren aquí tienen el dulce esta chucata es la usan para muchas cosas es medicinal también el dulce y vamos a preguntarle ahorita a mi mamá es un poquito dura vamos a cortar estas poquitas de aquí vamos a cortar esta poquita quiero chucata aquí sonora son pequeños mezquitos en pequeña parte de arriba para otra que el alcanza vamos a ver y esta es la famosa chucata de Nesquite miren nomas, que cosa tan bonita miren 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 me encontré una minita de chucatas miren este mesquite si tiene miren está lleno miren nomas aquí la voy a cortar miren nomas que bonita la chucata yo la voy a cortar esta aquí parece que ya la cortaron yo la corto y en unos días más otro día esta otra vez igual aquí tiene otra esta otra esta una más alta entonces la ventaja es que que la chucata sigue saliendo todavía miren nomas miren puro shuki ya vamos a hacer el bote llango cuando estaba niño haciendo arriba lo me quite imagino que mucha gente tiene recuerdos la gente tiene muchos recuerdos de la chúcata alguna vez en la vida a todos los de los 80, 90 les tocó juntar chúcata una vez a lo mejor les perdí una vez hay para que me dejen un comentario y me digan si les tocó juntar chúcata bueno la chúcata ¡Gracias! 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 Otra, otra, otra Es muy alta Es muy grande Creo que me cayó en la columna vertebral Grandísima esta Tamaño, miren Te vas a matar ¿Por acá? Por acá ¡Gracias! Están cayendo, mira ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.